El señor Da Silva Santos Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama, o sea, con eso lo digo todo. Es decir, porque antes de dormir me estaba oyendo el fútbol, porque soy futbolero, sin que yo quiera decir nada. Pero claro, yo estaba oyendo la radio en la cama y el señor Da Silva Santos Jr. estaba marcando un gol, o sea, que me consta que estaba en las labores propias de su profesión. Como ellos quieran, si quieren ustedes marcharse, se pueden marchar. Ya saben, ya sus abogados les dirán cuándo tienen que volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!